La fertilización in vitro es una técnica de reproducción asistida. Es un procedimiento para ayudarte a ser mamá de una manera externa. La primera etapa comprende desde que empiezas a arreglar hasta que logramos formar esos óvulos. La segunda etapa es la etapa de la extracción de los óvulos. Entonces pasamos a la tercera etapa que es la división celular. Vamos a ir vigilando los embriones día con día desde que se inyectan hasta que se colocan dentro de tu matriz. Cada uno va a ser inyectado con un espermatozoide. De tal forma que es probable que con un adecuado porcentaje de fertilización vamos a escoger los mejores para colocar dentro de tu matriz uno, dos o máximo tres embriones. Dos semanas después de que son colocados dentro de tu matriz podemos saber si estás o no embarazada. Te invito a que te acerques con nosotros, que vengas a conocernos y vas a notar la diferencia. Gracias.